como estan gente de youtube aqui estamos en un nuevo video para el canal y estoy en este mundo el primer mundo que tuvimos antes de empezar la serie con martina he logrado tener una montura tengo una montura para poder domesticar este caballo el otro caballo tambien lo domesticaré en un futuro pero necesito osea necesito manzanas este caballo le voy a poner vicente al otro le voy a poner sombra aunque chicos se que esto es molesto para ustedes y todo eso pero ahora lo puedo hacer mas rapido ya aprendi tengo que buscarlo en algun lugar asi y tambien instale algunos mods que no me da textura pero me da muchas cosas a ver pero dejeme buscar una vaca por aqui ah con martina hemos subido con con que cosas vi hace mucho tiempo porque porque y estamos de vuelta chicos aqui estoy esto es uno de los mods que he instalado las vacas te atacan te atacan y te hacen perder y bueno ese mod tambien del mismo mod en realidad no se como se llama los creepers se ven un tanto mas grandes como arboles se ven super paganes como ven los cerdos siguen normales los endermans son medusas si saben a lo que me refiero y se me acabo esto ah mierda ok guarda ese caballo esta hermoso la cura debe ser el mod un fallo tambien puedo montar los caballos esqueleticos pero es un tanto raro porque como que no los monto bien y esto es a lo que me referia a lo que me referia la cura y las arañas se han convertido en escorpiones los zombies siguen normales los esqueletos estan se lo piensan de narron no 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 se jodan Menos mal que recupere este caballito Las arañas Que están Muy Muy buenas Pero creo que me Me ocurre Aquí es donde encerré Este El Vicente pasado Este es Creeper Si lo golpeo Suenan unos rayos Primera vez que logro ganarle a uno ¿Qué me dio? Paros Las arañas Perfecto Ahora me envenenan las arañas Los cerdos anormales Aunque creo que los puedo montar Y todo eso Si Y sin montura Porque tienen toda la casa Desordenada Tengo que un día En la sala de nuevo Trabajo todo el día Sin descanso Como La pequeña Rocesa Trabajo todo el día Que su malvada madrastra Le ordenaba lo que hiciera Mientras que las hijas De su madrastra Se acotaban Siente el cuero Comían los Trabajadores Esto va a tardar Un poco Voy a tratar de De Voy a tratar de 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 Hacer un hoy aquí Voy a bajarme Un poquito Y ya que no Tengo palo Voy a tener que picar con esto Trabajo todo el día Al día siguiente Se le ocurrió Una tarea más difícil Toma todas Estas fiestas de tela Y quiero que me hagas Un traje de fiesta Para esta noche Y también quiero Tres vestidos Para cada una De mis hijas La pequeña Rocesa Miró el trozo de tela Y se puso muy triste La madrastra Me pidió Algo imposible ¿Podrás hacer Los siete vestidos? No, a veces A veces Así que en este video He estado Muy callado Pero es así Tío Normal Ok Ok, aquí este me lo voy Perdón chicos, pero Terminar Necesito hacer esto Perdón, perdón, perdón Listo Sorry, sorry Eh, chicos, sé que eso fue un poco molesto por ustedes Pero mi teléfono es así Eh, ustedes No, no, no No, no